Hola, bienvenidos una vez a nuestro canal. Bueno, como verán, ando en modo pijama aún. Es tarde, la verdad es que me he sentido un poquito, no enferma, pero sí triste. Así que pues ando sin quitarme la pijama, pero pues vamos a hacer receta para nuestro canal. El día de hoy vamos a hacer algo, es sencillo porque no necesita muchos ingredientes. Pero este, vamos a hacer un chiquen, un kung pao chiquen, ¿ok? Así que acompáñenme a ver los ingredientes. Bueno, pues aquí están los nuestros ingredientes, que el ingrediente principal es el pollo. Yo compré, es una libra de pollo, compré muslo y lo hice en cuadritos, mis manos están limpias, en pedacitos, ¿ok? Y vamos a ocupar, vamos a ocupar la salsa de soya, la salsa de ostión, maicena y la salsa sriracha, que es hot sauce. Vamos a ocupar también spring onions o cebollinas, cacahuates, chile de árbol y el chile morrón o el bell pepper, como se llama en inglés. Yo tengo de los tres colores porque me gusta colorido. Ok, también vamos a, aquí ya tengo yo las medidas, que va a ser una cucharada y media de salsa de ostión, una cucharada de salsa de soya, cucharada y media de salsa de soya, eso es para marinar el pollo. Maicena es para marinar el pollo también y la cucharada es un cuarto de cucharada de azúcar, ¿ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a marinar nuestro pollo. Para eso ocupamos la cucharada y media de salsa de, no, perdón, esta es para la salsa separada. Esta es para marinar, es una cucharada y lo vamos a mezclar, lo vamos a mezclar muy bien. Y le vamos a agregar la cucharada de maicena, ¿ok? Lo mezclan muy bien también. Muy, muy bien mezclado. Y lo vamos a dejar marinar ahí por un ratito. ¿Ok? Ok, aparte vamos a hacer la salsa para preparar ya nuestro kumpao, que va a ser una cucharada y media de salsa de soya. Le agregamos el cuarto de cucharada de azúcar. Y la salsa de ostión es una cucharada y media. ¿Ok? Y las dos salsas, las dos salsas, perdón, dos cucharadas de salsa picante. Aquí va una. Y aquí está la otra. Lo mezclamos muy bien. Y esto lo vamos a dejar reposar aquí, mientras vamos a la estufa. No le gusta salir en los videos. Bueno, ya tengo aquí la estufa. Ya acomodé todos mis ingredientes para que vayan viendo cómo los voy, este, acomodando. Ahorita les hago un acercamiento. Y también ya tengo hirviendo mi agua porque voy a hacer, para el acompañamiento, un arroz blanco. El agua nada más voy a empezar a esperar a que hierva, que empiece a hervir. Y para acomodar nuestro, este, para ponerle el arroz, es nada más un arroz blanco. Así simple como el que hacen los chinos. Este, con pura agua. Ya lo lavé, porque a mí me gusta siempre lavar, este, ahora sí que todos mis, hasta el arroz lo lavo. Hasta las manos me las lavo cada segundo. Eh, entonces vamos a poner, ya tengo precalentando aquí, un chorrito de aceite. Y lo primero que vamos a poner son nuestros cacahuates. Que queden doraditos. Desargo el acercamiento. No se puede. Como es la cámara frontal, no se puede el acercamiento. Bueno, voy a hacer otra cosa. Voy a acercar más la cámara. Se siga moviendo sus cacahuatitos hasta que queden bien doraditos. Estos cacahuates los compré en la tienda china. Este, igual el chile de árbol lo compro en la tienda china. Este chile no pica. Compro en la tienda mexicana del, de árbol de, del mexicano y que sí pica. Pero estos no pican. El chile es a su gusto. Así que no hay reglas para eso. ¿Ok? Deben de dejarlo que esté bien doradito. Porque este cacahuate está crudo. No está ni tostado. Como el cacahuate mexicano que tenemos. No está tostado tampoco. Ahí pueden agregar su chile. Ahí pueden agregar su chile. Y empiezan a tromar. Y ahora los vamos a sacar. ¿Ok? Los sacamos. Ahora vamos a agregar. Si le hace falta más aceite, ponganle otro chorrito. Se me ha olvidado mencionarles el ajo. Pero aquí tengo dos dientes de ajo en mi nueva maquinita que pedí en Aliexpress. Este solamente le damos pulsaciones. Y nos deja el ajo bien, bien, bien picadito. Esto la verdad fue una buena compra. Recuerden suscribirse a nuestro canal en Marisol Vlogs. Para ver. Entonces ahora vamos a dejarlo aquí. Que repose tantito. Y vamos a poner nuestro pollo. Vamos a poner esto. y mientras vamos a agregar ya nuestro arroz, ya va a empezar a hervir el agua, lo agregamos, si a mi me gusta subirle la flama en este punto, le subo la flama para que suelte el primer herbol, mientras seguimos cocinando nuestro cuello, esta ración les alcanza como para de dos a tres personas, si es que no son muy tragonos, ya saben algunos son más tragonos que otros, yo como más que nuscosos, que nuestro camarógrafo estrella y el chumpa también pueden acompañarlo con nudos, con fideos chinos, voy a poner otro chorrito de aceite, voy a moverle a mi arroz mientras, para que no sobra pegar, no se pega pero yo siempre eso hago de moverle el arroz, ya lo dejamos tan tranquilo, seguimos moviendo nuestro pollo, bueno nuestro pollo ya esta, ya esta bien cocinadito, lo que vamos a hacer es lo vamos a cortar, lo reservamos, y ahora vamos a poner el trago picado, vean, y nuestro pollo esto va a ser super rapido, otro chorrito de aceite, el aceite pónganselo poco a poquito entonces ahora vamos a agregar los vegetales está quedando riquísimo nuestro arroz ya está hirviendo, le voy a bajar la lumbre, la flama miren yo le muevo siempre le muevo siempre el arroz ok, y lo vamos a tapar ok ahora vamos a agregar el pollito los cacahuates y los chiles le muevo y ahora la salsa que preparamos la estrela un poquito ok Recuerden que para esta receta no necesitamos sal, ya que la salsa de soya contiene bastante sal y recuerden que marinamos el pollito con salsa de soya y hicimos la salsita llevada a salsa de soya, ya solamente le bajamos la plama, lo dejamos por 2-3 minutos. Sabe rico y no pica, no pica nada, ven que le pusimos las 2 cucharadas de salsa sriracha y no pica nada la verdad, esta muy muy bueno. Bueno pues ya le pagamos a nuestro Kung Pao Chicken, como pueden ver, vean que no, se ve delicioso. Y ya nuestro arroz ya esta también, ven como no se pegó. Mi esposo siempre me critica porque yo le meto la cuchara pero pues ya no tiene agua, ya esta. Ahora vamos a servir. Eh, espérate, espérate. Les voy a dar los saludos. El primer saludo va para Oscar AJ, que seguido nos comenta. También un saludo para Lilia Rendón, ya nos mandó también una foto de como le salieron sus alambres, se ven riquísimos. También un saludo muy especial a los Armenta de Aydaco, ellos seguido nos comentan. Saludos hasta Aydaco. También tenemos un nuevo suscriptor que es muy talentoso, Pepe de Almería. A ver si te avientas el corrido del Toby. A nuestro amigo Luis también que siempre nos comenta. Saludos Luis. También a nuestra súper suscriptora, a Tatiana Ábalos. Saludos Tatiana. Saludos a las nenas. Cristina, Adela y Lili. Esas hermosas niñas. Bueno ya pueden seguir con el video, ya cabe. Échales ole, ahí se ven. Ok, miren. Les dije que el arroz me ha quedado bien bonito. Dispuso los arrojos de una hora a dos. De quince minutos o diez máximo. Entonces ahora vamos a servir el arroz. Y nuestro Kung Pao Chicken. Que delicioso eh. Vamos a probar. Bueno, ahora sí a probar. Está saliendo hasta humito. Ja, 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 ja. Esta receta la hice porque a mí me encanta el Kung Pao. Y aquí en Montreal no hay Kung Pao Chicken. Ok, yo lo probé cuando en mis talleres que estaba en Chicago. Y pues. Y pues. Aprovechito. Todavía otra vez ladrando en el balcón como siempre. Peleando con los demás perros. La verdad. Está delicioso. Tienen que probarlo. Tienen que hacer esta receta. Deliciosa. Ok. Así que pues. Una vez más. Gracias a todos por su apoyo. Recuerden suscribirse a nuestro nuevo canal Marisol Vlog. Que. Apenas estamos empezando. Ya subimos el primer video. Suscribanse. Ahí les vamos a poner el nombre. Y. Recuerden que no somos los grandes chefs. Pero cocinamos con el corazón morelense. Gracias. Y adiós. Están bien. No. No. Ni. Ni. No.